Música He elegido el libro del último judío porque enseguida me he trasladado a otra época el componente histérico que tenía me gustó mucho y porque a pesar de ser una novela y ser ficción podría ser perfectamente la historia de una persona que se vio obligada a alejarse de su familia, de sus raíces y a seguir evolucionando con una identidad un poco falsa sin poder ser el mismo Es un libro muy entretenido y lo recomiendo a todo el mundo y os invito a que vengáis al próximo club de lectura para que hablemos un poquito sobre este libro